Si puede ser, me cambia usted el papel Para empezar, prefiero no tragar Y ya que estoy, opino yo también porque será Bendita humanidad Por otro lado, estamos deprestados Si no hay perdón, si somos Satanás Si solo Dios es quien nos juzgará por caridad Nos deja usted en paz Luchar por sobrevivir, comer y callar Dejar que todo siga igual No es fácil ni difícil, es lo que hay Tener alguna afición Hacer el amor En otras guerras los metáis Está todo atado y bien atado Y ahora que no tiene gracia ya, ni puede ser, ni nada va a pasar Y ahora que hay mucho que perder Hay que atacar, matar a Satanás Luchar por sobrevivir, comer y callar Dejar que todo siga igual Dejar que todo siga igual No es fácil ni difícil, es lo que hay Tener alguna afición Tener alguna afición Hacer el amor En otras guerras los metáis Está todo atado y bien atado Luchar por sobrevivir, comer y callar 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 Dejar que todo siga igual No es fácil ni difícil, es lo que hay Tener alguna afición Hacer el amor En otras guerras los metáis Está todo atado y bien atado